un noveno elevado a la menos 2 siempre que tengamos una fracción con exponente negativo aplicaremos esta propiedad el cual consiste en invertir la fracción o sea ahora el 9 va a estar arriba y el 1 debajo y automáticamente el exponente deja de ser negativo y se pone así como positivo ya aplicamos la propiedad ahora dentro del paréntesis la división 9 entre 1 es exacta sale 9 y viene el exponente 2 ahora esto significa 9 multiplicado por sí mismo dos veces o sea así y 9 por 9 81 respuesta